Nosotros hoy, el sindicato fue convocado a la tercera mesa paritaria donde íbamos a recibir una oferta salarial que no habíamos recibido, no se había tocado el tema en las dos mesas anteriores, así que estábamos esperando esta propuesta. Siempre el planteo ha sido una recomposición salarial por la pérdida de poder adquisitivo de 2019, un sostenimiento de esta medida hacia adelante, digamos, 2020, que ningún docente cobre por debajo de lo que es la canasta básica total que indica el índice de pobreza. Y bueno, tuvimos una oferta que la gente la consideró totalmente insuficiente, nosotros lo propusimos a las bases, la analizamos, y bueno, la aceptación o rechazo de la propuesta, en realidad fue mínima la propuesta, salió un rechazo contundente, digamos, por parte de las bases, eso se va a votar de todas maneras mañana en cada una de las escuelas, hay dos mociones para llegar a la Asamblea Provincial, que es el día sábado, y ahí se va a estar definiendo en la Asamblea Provincial el inicio del ciclo electivo. Se han votado mociones con distinta tonalidad en lo que es la medida de fuerza, hay dos medidas, una de dos paros de 72 horas la primera semana, no inicio de clases, rechazo de la oferta salarial, obviamente, con movilización provincial en la segunda semana, y hay una segunda medida con no inicio de clases, rechazo de la propuesta, paro por tiempo indeterminado, con asistencia a los lugares de trabajo, esto lo van a definir los docentes en cada una de las escuelas el día de mañana. Nosotros, en realidad, por ahí, para aclararle a los padres, para que ellos medianamente lo saben, digamos, porque siguen a través de los medios toda la información, nosotros siempre, como todos los años, solicitamos anticipar estas reuniones, digamos, durante el mes de enero, a principio del mes de febrero, el gobierno decidió a partir del 14 de febrero, recién hacer la primera convocatoria, donde se formaron comisiones de trabajo, no se tocó ningún tema en particular, hubo dos reuniones posteriores, la última fue en el día de hoy, a 24 horas hábiles del inicio del ciclo lectivo, digamos. La propuesta fue de un 3% del valor índice, digamos, que es lo que multiplicado por el puntaje, digamos, de cada uno de los cargos, nos da el básico de cada recibo de sueldo. Una suma adicional, digamos, por material didáctico, y un segundo duplicando lo que es el incentivo docente, el FONID, que son sumas en negro, que percibimos nosotros, digamos, que no van al básico, no van a jubilación, simplemente los jubilados, los pasivos, digamos, están recibiendo solamente ese 3% que propuso el gobierno. Es toda la actualización en una situación económica realmente complicada, digamos. Hoy todo estatado parece a la ley de emergencia pública, digo, la posibilidad de gestionar, la posibilidad de recursos. ¿Se sienten atrapados en medio de esta disputa política? Sí, en realidad nosotros, bueno, o sea, lo que es la pauta salarial no tiene nada que ver con la aprobación o no de la ley de emergencia, así que realmente no tendría que influir en la propuesta que el gobierno haga a los docentes. En realidad, esa mesa paritaria nacional, todos pensábamos que al menos la propuesta se iba a asemejar a lo que manifestó la paritaria nacional, que fue un 12,5% en un primer momento, pero bueno, estamos con ese 3% realmente lejos incluso de esto. La asamblea provincial se va a realizar este sábado, el sábado 28 de febrero, 29, perdón, sábado 29 de febrero, a las 10 de la mañana. Realmente la gente, digamos, ya venía molesta, digamos, por distintas situaciones que se venían sucediendo desde que asumió este gobierno. No esperaban ya una propuesta, digamos, atractiva a esta altura de las mesas paritarias, así que, digamos, el malestar ya se manifestaba. Y bueno, obviamente, cuando la propuesta fue esta, realmente por ahí no valía ni siquiera poner la consideración de las bases, pero bueno, como corresponde, nosotros nos manejamos por asamblea, son las bases las que deciden, así que se decidió ponerla en consideración y la respuesta fue esta.